Música Buenos días compañeros, para tener en cuenta que para evitar la propagación de este virus, que es el resultado más normal para nosotros, tenemos que cumplir primeramente las normas de bioseguridad. ¿No? Con esto es, como vemos en la imagen, guardar una distancia de dos metros como mínimo. Antes, cuando teníamos el inicio de la pandemia, no se pedía solamente un metro de distancia, luego metro y medio, pero con lo contagioso que se ha vuelto este virus, es inmortal también, necesitamos como mínimo una distancia de dos metros. Aparte es el uso correcto de la mascarilla, no solamente usarlo para tapar la boca, sino también la nariz. Yo me lavo las manos antes de tocarme los ojos y la nariz y la boca. Yo limpio y desinfecto los objetos y superficies de mi oficina. Si presentas algún síntoma, no dudes en comunicarte con un médico inmediatamente. Yo mantengo más de dos metros de distancia con mis compañeros. ¡En la vida que no acabo la muerte! Música Yo uso correctamente la mascarilla que cubra la nariz y boca. Yo evito las reuniones sociales y las aglomeraciones. Yo me lavo frecuentemente las manos por 20 segundos con agua y jabón. Yo uso alcohol en gel después de lavarme las manos. ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música Yo evito compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal. Yo me lavo las manos antes de tocarme los ojos, la nariz y la boca. Si presentas algún síntoma, no dudes en comunicarte con un médico inmediatamente. Yo mantengo más de dos metros de distancia con mis compañeros. ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música ¡En la ULT no sacamos la guardia! ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música ¡En la ULT no sacamos la guardia! Música ¡En la ULT no sacamos la guardia!